Hallar la generatriz. Bien, primero, como hay puntos suspensivos, hay números que se están repitiendo infinitamente, así que primero, ¿cómo quedaría? A ver, 0.18 y vemos que el 4 es el que se repite, así que 4 lo colocas una sola vez, pero con sombrerito de periódico, que indica que se repite infinitamente. Ahora, arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto, y si no hay punto, 0 a este lado no vale nada. Y le restamos lo que está fuera del sombrero, imaginando que no hay punto, 0.18, sería 18 nada más. Ahora, debajo, viendo después del punto, hay un solo número bajo el sombrero, entonces un solo 9. Ahí mismo, viendo después del punto, hay dos números fuera del sombrero, entonces dos ceros, o sea, un 9 por cada número que esté debajo del sombrero y un 0 por cada uno que esté afuera. Ahora, restamos 184 menos 18, 166. Con el 900 se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, 166 entre 2 es 83. Abajo entre 2, 450. Ahora, ya no se puede simplificar más porque 450 se puede dividir entre 2, 3 y 5, pero 83 entre ninguno de esos, así que... Termina ahí, porque ya no se dividen entre un mismo número. Fin. 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 Fin.